Tú, rosa linda eras, flor en primavera, solo para mí Después, el invierno llega a secar las flores Se seca la rosa a la que le di mi amor Esperaré otra primavera El invierno llega, rosa linda bebé Es muy bonito el amor El amor es muy bonito Y nuestra alegría se va Se pierde en el infinito El amor es muy bonito Es muy bonito el amor Y nuestra alegría se va Como un rayito de sol Tú, rosa linda eras, flor en primavera, solo para mí Después, el invierno llega a secar las flores Se seca la rosa a la que le di mi amor Esperaré Esperaré Otra primavera El invierno llega, rosa linda bebé Es muy bonito el amor Es muy bonito el amor El amor es muy bonito Y nuestra alegría se va Se pierde en el infinito El amor es muy bonito Es muy bonito el amor Y nuestra alegría se va Como un rayito de sol 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 Como un rayito de sol